Son las 8 de la noche con 52 minutos y a esta hora de la noche, Susan, tenemos un enlace en vivo y en directo desde la Universidad Nacional de Trujillo, Bicentenario, su fecha principal. Así es, hoy 10 de mayo la Universidad Nacional de Trujillo está cumpliendo 200 años de fundación. Todos los detalles nos los trae Armando Gutiérrez. Armando, adelante, buenas noches. Amigos de Sol TV, muchas gracias compañeras por el pase. Estamos ubicados en el local central de la Universidad Nacional de Trujillo. Escuchamos palabras del rector Carlos Vázquez Boyer, el mensaje de orden que se viene brindando en estos momentos en una parte fundamental de la ceremonia por los 200 años de fundación de esta universidad, considerada una de las principales de la región La Libertad. Para esta actividad, pues, presencia de las principales autoridades de esta zona del país, de esta región muy importante para el desarrollo del Perú. Y por supuesto tiene invitados especiales, figuras destacadas que han tenido la oportunidad de estudiar en esta universidad. Precisamente estamos hablando del arqueólogo Walter Alba, asimismo también como el señor Eduardo López Víaña, reconocido escritor, que también ha tenido una importante participación con sus publicaciones. A Walter Alba, que lo observamos sentado en primera fila, pues, evidentemente, reconocemos su nombre por uno de los descubrimientos más grandes en la región de Lambayeque, que cambió también la historia de las culturas ancestrales de nuestro país. Y hablamos del descubrimiento del señor Desipan. Figuras como ellos, tomados como ejemplo de la excelencia académica de esta Universidad Nacional de Trujillo, son los invitados de honor esta noche. Asimismo, también este auditorio que se encuentra lleno, tiene presencia de rectores de diferentes universidades privadas y, por supuesto, también nacionales en todo el país. Asimismo, como representantes de universidades europeas que han tenido, pues, la gentileza de llegar hasta este espacio en Trujillo. Este es el local central que tiene esta universidad. En el otro lado, tenemos también presencia de congresistas de la República. Ha estado también, hace unos minutos, Roberto Camiche. Estamos observando allí a Víctor Flores, a Juan Burgos también. Y, por supuesto, más parlamentarios que están observando esta actividad. Asimismo, autoridades policiales y militares que han tenido a bien formar parte de esta actividad y que se unen a la celebración de estos 200 años. Vamos a escuchar brevemente el mensaje del rector de esta universidad, Carlos Vázquez Boyer. Manteniendo la condición de verdadera reserva moral del país, expresando nuestra irrevocable decisión de hacer que la universidad se mantenga como el reducto generador de conocimiento y desarrollo de la ciencia y la tecnología al servicio del país, para impulsar su desarrollo y alcanzar el bienestar. Los universitarios debemos mantener nuestra intención y declinar la decisión de formar profesionales con altos estándares de calidad y excelencia, a la vez que pregunidos de valores que opongan verdaderamente al servicio de la sociedad como auténticos garantes de la democracia y cultivadores de ciudadanía responsable. Hoy, que celebramos los 200 años de vida institucional, honramos la memoria de nuestros antecesores, aquellos que le han dado gloria a nuestra universidad, aquellos que desgozaron el camino para que decididamente transitemos al encuentro de nuestro pueblo, llevando conocimiento, ciencia y tecnología, a la vez que aprender de él, aprender de nuestro pueblo, nutriéndonos de sus ciudadanos. A través de estas palabras, entonces, el rector de la Universidad Nacional de Trujillo reconoce a las figuras destacadas que ha tenido esta casa de estudios. Hablamos, pues, de personajes como Antenor Orrego, como César Vallejo, Walter Alba, que está aquí, don Eduardo López Víaña. Son figuras, sin duda alguna, que han tenido una importante participación en el desarrollo de nuestro país, líderes de opinión y, pues, se brinda ese reconocimiento especial porque son, sin duda alguna, un ejemplo, pues, de los logros que tiene esta institución, esta casa de estudios superiores en Trujillo, La Libertad. Amigos de Azul TV, esta ceremonia continúa en desarrollo. Entonces, Trujillo está de fiesta, La Libertad está de fiesta con la Universidad Nacional que está celebrando 200 años. Vamos a volver con ustedes en cualquier instante para seguir compartiendo más detalles de estas actividades que, sin duda alguna, pues, enorgullecen a todo el norte de nuestra vida. Volvemos con ustedes, compañeras. Gracias. 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 Gracias.